Buenas, Laurita. Esta semana damos cuenta del aumento de los boletos de tren que empezaron a regir desde el día lunes en un contexto complicado. Vamos a estar hablando un ratito del aumento de la desocupación que trae un dato adicional, el aumento de la población económicamente activa. ¿Qué significa esto? Hay más gente que está saliendo a buscar trabajo. Pero está saliendo a buscar trabajo, precisamente usa medios de transporte con mucha dificultad en el bolsillo. Y esto se está anotando particularmente en el ferrocarril. Está trabajando en Constitución, Alan Zurita. Buen día, Alan. Damián, muy buena mañana. Buena mañana para todo el equipo. Exactamente, a raíz de esta situación que tiene que ver con más personas saltando molinetes porque no tienen crédito en la SUBE, se intensificó el operativo de seguridad y de prevención aquí en la estación de Constitución. Es decir, más personas que les indican a aquellos pasajeros que saltan los molinetes que es lo que tienen que hacer. Pero, a ver, la situación también es la siguiente. Muchos, es verdad, lo hacen por una cuestión de viveza, como suele suceder ya desde hace mucho tiempo. Pero hay otros que efectivamente les indican a los de seguridad que no tienen saldo en la tarjeta. Les muestran, ¿cómo les muestran? Están apoyando la tarjeta en el molinete y ahí efectivamente acreditan que no tienen el dinero para viajar. Razón por la cara, bueno, les indican, bueno, traten de cargar a la próxima, no es que los retienen y nada por el estilo, pero la situación es dramática para los pasajeros porque necesitan viajar, tienen que hacerlo. Y además, otra cuestión que es lógica pura, no es solamente que usan el tren. Tienen otros medios de transporte colectivo aquí, colectivo en la provincia de Buenos Aires. Por ello la situación se complica. Y estamos hablando de personas que quizá tienen ingresos mensuales de entre 500.000, 700.000 pesos. Y es un porcentaje importante, sí, de su presupuesto que se va ahora destinado solamente para los pasajes. A ver, vamos a intentar hablar con algunos de los pasajeros para saber cuánto es lo que cargan de sube y cuál es el gasto diario que tienen. Y también se notó, Alan, la integración de la red sube que se complicó en Provincia de Buenos Aires y se notó en el bolsillo. Exacto. Recordamos, sí, que hay un porcentaje de descuento en el segundo, en el tercer pasaje, que llegaba a un 75% el tercer boleto, pero en varias ocasiones esto no es así. Claro, sobre todo si vos te tomás un colectivo de los que tienen recorrido exclusivo en Provincia o en un municipio bonaerense, y lo combinás, ya sea con el tren y después en el sub de la ciudad de Buenos Aires, hasta que no combinás dos de los que son nacionales o de la ciudad, recién ahí empieza a correr el descuento. O sea, si vos antes te tomabas tres transportes, el tercero ya venía, como decías vos, Alan, con el 75% de descuento y ahí ayudaba mucho al bolsillo. Pero ahora, recién vas a llegar al tercer boleto, con suerte con el 50% de descuento, porque del boleto de una línea de colectivos bonaerense al tren, ahí no te hace el descuento el tren. Y ahí, sí, evidentemente, más allá de los aumentos, también hay menos descuentos. Exacto. A ver, hagamos una cuenta rápida. Tenemos 2.80 el mínimo de tren, más. Estamos hablando de 600 pesos ahora el pasaje de subte, aproximadamente, más, boleto mínimo de colectivo, 400 pesos, solamente de ida, viniendo desde el conurbano bonaerense hasta aquí. En caso de hacer uso de estos tres medios de transporte, ya estamos hablando de 1.500 pesos aproximadamente, un poco más, un poco menos. Esto de ida, más, de vuelta, ya hablamos de en un solo día hacer 3.000 pesos, digo, si no se llega con los descuentos, con los porcentajes de descuento del segundo y tercer viaje. Esto, al bolsillo, es tremendo, sí, es un impacto tremendo. Por supuesto. Y, bueno, por ello la gente aquí, ¿qué es lo que hace? Algunos, insistimos, algunos son vivos, pero otros, lamentablemente, no tienen el saldo suficiente como para viajar, acreditan esto, y también, para dar un cierre, el contexto en el que viajan, ¿no? El servicio no es el mejor, viajan todos hacinados, con las situaciones de inseguridad que implica esto, robos, falta de respeto para los pasajeros, gritos, bueno, todo lo que se ve, que viven todos los días, y que, bueno, lamentablemente, ellos son víctimas también, de alguna manera, de esta situación. Gracias. Gracias.